Bienvenidos a este avance informativo de México al Día. Al recibir al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Raab Al Hussein, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que México está decidido a encarar y superar los desafíos en esta materia. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció que a nivel internacional México ha cumplido su compromiso de defender los derechos humanos. Recientes ejemplos de este positivo compromiso incluyen el auspicio de algunas resoluciones claves sobre los derechos de los migrantes, pueblos indígenas y personas con discapacidades. Fue capturado en el Estado de México Jesús Arely Navarrete Castelán, el papayo, uno de los delincuentes más buscados por el FBI. Es requerido en Tennessee, Estados Unidos por la presunta introducción y venta de drogas en ese país. De gira por Oaxaca, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que la reforma educativa superará las resistencias en el Estado y reiteró que se aplicará la ley contra los maestros que no cumplan con sus deberes. Los maestros que no asistan a clases y que lo hagan de manera injustificada, se les va a aplicar la ley y van a tener descuentos. En el mundo, ante el Parlamento Europeo, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, hicieron un llamado urgente a atender con un enfoque humanitario la crisis de migrantes. Y en los deportes, el Comité de Ética de la FIFA suspendió provisionalmente durante 90 días al presidente Josep Blatter y al vicepresidente y máximo mandatario de la UEFA, Michel Platini. Esto después de que se anunciara una investigación penal contra Blatter por presuntos actos de corrupción. Muchas gracias por acompañarnos en este Corte Informativo de México al Día.